Antes de comenzar propiamente este tema, quiero pedirles a todos ponerse de pie. Porque, delante de la palabra de Dios, la palabra convierte, transforma, cura y salva. Nosotros los predicadores somos simplemente la voz de esta palabra. Por eso veneramos, respetamos, amamos, predicamos y queremos vivir esta palabra. Yo los invito a hacer un signo de veneración, de amor a la palabra, inclinando por algunos segundos nuestra cabeza delante de ella. Para mostrar que nos sometemos, nos abrimos, la acogemos y queremos vivirla. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, sentamos. Había dos leñadores que hicieron una apuesta para ver quién cortaba más árboles en una semana. Uno se llamaba Pedro, el otro se llamaba Juan. Llegaron muy temprano el día lunes para cortar los árboles y con mucho esfuerzo, sin descanso, toda la mañana cortaron los árboles. Al mediodía, Juan se retiró a su cabaña. Regresó más tarde, mientras que Pedro seguía cortando, cortando y cortando árboles. Al final del día, Pedro había cortado veinte árboles y Juan también veinte árboles. La apuesta se parecía muy interesante. El martes, lo mismo, comenzaron el trabajo. Al mediodía, Juan lo interrumpe, se va a su cabaña y Pedro dice, voy a aprovechar que está descansando para cortar más árboles. Al final del día, Pedro había cortado solo dieciocho y Juan continuó cortando veinte. El día siguiente, martes, la misma historia. Llegan, comienzan a cortar árboles desde el amanecer. Al mediodía, Juan se va a su cabaña. Pedro sigue cortando árboles y pegándole con su hacha y dice, ahora sí le voy a ganar. Pero al contar los árboles, Pedro solo había cortado dieciséis. Y Juan cortó veinte. Sucedió lo mismo el miércoles, solo que al resultado final del día, Juan había cortado veinte y Pedro solo catorce. Llegó el viernes y sucedió lo mismo. Al final, Pedro no entendía por qué él cada día cortaba menos árboles, mientras que Juan, que se iba a descansar, cortaba siempre la misma cantidad de árboles. Y entonces, cuando se dio por vencido porque vio los números, que Juan seguía cortando los mismos veinte árboles el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y en cambio él descendía de veinte, dieciocho, dieciséis, catorce, doce. Y Juan le preguntó a Juan, yo no entiendo por qué, si tú te vas a descansar, ¿cómo es que tú sigues cortando más árboles que yo? Y Juan le respondió, no, yo no me voy a descansar, yo me voy a afilar el hacha. Yo no me voy a descansar, yo voy a afilar el hacha para que tenga filo y pueda seguir cortando. Muchos de ustedes, queridos hermanos, están trabajando en la evangelización, en un trabajo pastoral, pero, ¿cuántos árboles estás cortando? Es necesario sentarse y afilar el hacha, esto es el discipulado, sentarnos a los pies de la palabra de Dios para afilar nuestra pureza de intención, nuestro corazón, para poder seguir teniendo filo, para seguir trabajando, porque a veces nos cansamos, a veces nos cansan, a veces queremos abandonar, a veces no hay éxito, ¿por qué? Porque el hacha no está afilada. El discipulado es precisamente esto, estar a los pies de Jesús Maestro para que Él afile nuestra hacha. Y quiero presentar yo, ¿cuál es el proceso de Jesús para formar sus discípulos? Pero al mismo tiempo, ese proceso va a ser nuestro proceso para nosotros formar discípulos. La gran comisión que tenemos en la iglesia, que desgraciadamente se ha transformado en la gran omisión, es, vayan y hagan discípulos míos a todas las gentes. Este es el gran mandamiento que Jesús resucitado con todo poder da a los suyos, vayan y hagan discípulos. ¿Cuántos discípulos has hecho? ¿Cuántos discípulos de Jesús has formado? Es que para formar discípulos, antes tenemos que ser discípulos. Por eso en esta tarde yo voy a presentarles a ustedes el itinerario, el camino, las etapas que Jesús usa para hacer de nosotros sus discípulos. Pero al mismo tiempo, este mismo proceso es el que nosotros vamos a repetir después con los demás para formar, para hacer discípulos. El discípulo no nace, el discípulo se hace. Y el camino itinerario lo tenemos nosotros precisamente en la Eucaristía. En los momentos de la consagración, allí tenemos nosotros las diferentes etapas del discipulado para un día llegar a ser discípulos. Dice la palabra, y lo repetimos en la liturgia, que Jesús tomó el pan en sus manos, lo bendijo, lo partió, lo repartió y dijo, esto es mi cuerpo. Coman todos de él, hagan esto en memoria mía. Siete pasos tenemos nosotros en la formación de un discípulo. En primer lugar, cuando Jesús nos toma en sus manos. Como tomó el pan, allí, en las manos de Jesús, es el horno, es la fábrica donde se forma un discípulo. Amasados por el calor de la mano de Jesús, traspasada por los clavos, allí es donde se hacen los discípulos, en las manos del Maestro. Haciendo alusión a aquella palabra del profeta Jeremías, cuando Dios dice, Como el barro en las manos del alfarero, así son ustedes, casa de Israel, en mis manos. Somos, ¿qué cosa somos? Barro en las manos del alfarero. Y ese alfarero va moldeando en sus manos la vasija de acuerdo a lo que él quiere. A veces la vasija se echa a perder, pero con el mismo barro, él vuelve a hacer una vasija nueva. Somos hechos formados en las manos de Jesús. Por las manos de Jesús, como barro, barro que está hecho de tierra y de agua. En una combinación perfecta, no solo tierra, no solo agua, sino mezclados armónicamente. Porque si es demasiada agua, está tan flojo que no se puede formar ni nada. Y si es mucha tierra, está tan dura que no se puede moldear. Y miren la pedagogía de Dios. Cuando estamos muy aguados, frágiles, con mucha agua, nos echa tierra. Y cuando estamos muy duros porque hay mucha tierra, nos echa agua. En sus manos, él nos va moldeando. Él nos va transformando para poder llegar un día a ser discípulos suyos. Este es el primer paso del discipulado. Estar en las manos del divino alfarero para ser formados, transformados por sus manos. ¡Qué bella fábrica! Las manos de Jesús. Es allí y solo allí donde se forman los discípulos. Segundo paso. Lo bendijo. Segundo paso. Lo bendijo. Bendecir. En español y las lenguas romance. Bendecir. Está hecho de dos palabras. También en griego. Eulogueo. Bendecir. Decir. Hablar. Y hablar bien. Habla con el pan. Y le dice cosas importantes. Buenas noticias. Lo primero que hace Jesús cuando nos tiene en sus manos es bendecirnos. Hablarnos. ¿Y nos habla con qué? Con su palabra. La palabra es el molde donde se va a formar el discípulo. Y hemos de tener la capacidad de escuchar la palabra del maestro. Nosotros no somos maestros de la palabra. Somos servidores de la palabra. Y voy a dar un premio a la persona que me conteste esta pregunta. Es una pregunta para los inteligentes. Levanten la mano los inteligentes, por favor. Levanten la mano los inteligentes. Los que no la levantaron es porque tampoco entendieron la pregunta. Pues bien. La pregunta es esta. ¿Cuál es el primer mandamiento? Rápido. Eso. Muy. Mucho. Otra vez. Pero todos juntos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Perfectamente mal. Un escriba le preguntó a Jesús. ¿Cuál es el primer mandamiento? Y Jesús dijo. Escucha. Israel. ¿Cuál es el primer mandamiento? Escucha. Todos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Pues ahora sí los felicito a todos juntos. Escucha. Israel. Este es el primer mandamiento del discípulo. Escucha. Me acuerdo la primera vez que yo volé en avión. Tenía unos 19, 20 años. Me subí al avión. Y junto a mí iba una persona, una señora de Estados Unidos. Yo estaba en la ventanilla viendo, nervioso. Porque era mi primer vuelo. Y ella comenzó a hablar y hablar y hablar. Y yo la escuchaba, pero estaba muy nervioso. Ella seguía hablando, hablando, hablando. Y el avión comenzaba a subir. Y cuanto más altura y velocidad tomaba el avión, ella hablaba más rápido. Y me decía esto y me decía aquello. Yo ya estaba aturdido de tanta palabra de esta mujer. Más que de las turbinas del avión. Por fin llegó el almuerzo y dije, por fin se va a callar esta mujer y me va a dejar tranquilo. Ah, no, no almorzó para seguir hablando. Por fin el avión se bajó en San Antonio, hizo una escala. Y al volvernos a subir estaba lleno. El avión dije, qué bueno, porque ahora no me va a tocar junto a ella. Y en el último lugar me dice la azafata, allá, allá hay un lugar vacío, es el único que queda. Llegué y cuando voy llegando me dice, ¡ay, ay! Me había apartado lugar junto a ella, ella. Y siguió hablando desde San Antonio a Washington. Y hablaba y hablaba. Y yo tomaba aire porque quería decirle algo y ella hablaba más rápido. Y yo abría un poco la boca para decirle lo que quería decirle y no me dejó hablar una sola palabra. Cuando bajamos en Washington dije, gracias Señor. ¿Sabes qué le quería decir? La única cosa que yo le quería decir es que yo no entendía inglés. ¿Cuántas veces le hablamos y le hablamos y le hablamos al Señor en vez de sentarnos a los pies del Maestro? Para escuchar su palabra. El amor a la palabra es el signo distintivo de un discípulo de Jesús. Y como siempre hago preguntas indiscretas, ya las hice allá en el simposio y la voy a repetir aquí. Me gustaría ver cuántas personas tienen aquí su Biblia en la mano. A ver, ¿cuántas personas tienen la Biblia? Levanta la Biblia, a ver, ¿dónde está? La Biblia. Eso. Levantar la mano es fácil. Levanten la mano los que traen Biblia. No voy a preguntar cuántos traen celular. Pero para muchos el celular es más importante. Pero Dios no habla por el celular. Dios habla por la palabra. Olvida cualquier cosa. Menos la palabra de Dios. Menos la Biblia. Porque lo que identifica a un discípulo de Jesús es la Biblia. La palabra de Dios que lee, que medita, que ora, que proclama, que vive. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Sin palabra de Dios no hay discipulado. Hay catequesis. Hay teoría. Hay dogma. Que son necesarios, sí. Pero como segundo paso. Primero es lo primero. Primero discípulo y después maestro. Primero discípulo y después apóstol. Y lo digo con tristeza. El problema grave que yo veo en mi iglesia es que tenemos muchos apóstoles que nunca fueron discípulos. Nunca pasaron por el proceso del discipulado. No se sentaron a los pies del maestro para afilar el hacha. Y están cortando y cortando árboles, pero cada día cortan menos. ¿Por qué? Porque no fueron discípulos. Y al final de la vida te van a preguntar si fuiste maestro. No qué cursos diste. No dónde enseñaste. No tu apostolado. No. En el último día el Señor te va a conocer si te pareces a Jesús. Que eso es ser discípulo. Si te pareces a Jesús. Si eres como Jesús. ¿Y cómo te transformas? ¿Cuál es ese molde? Precisamente la palabra de Dios. Amén. Jesús tomó el pan. Lo bendijo. Que es la segunda etapa. Que es esa etapa donde somos. Entramos al molde de la palabra de Dios. Tercero. Tercero. Lo partió. Jesús parte el pan. Y es lo mismo que hace con cada discípulo. lo parte. Es la etapa de purificación. Absolutamente necesaria. Porque estamos tan contaminados por los criterios del mundo, por nuestra tradición, a veces hasta tradiciones religiosas, pero que no son bíblicas, pero que no son bíblicas, estamos tan condicionados, porque ya pensamos como piensa el mundo, que necesitamos una desintoxicación, necesitamos una purificación, y es lo que hace el Señor entonces. Entonces, nos parte, nos parte, nos parte para que tengamos pureza de intención, que es lo esencial del evangelio. Y pureza de intención, decía un filósofo, padre del modernismo, Kierkegaard decía, la pureza de intención es tener una sola motivación cuando haces las cosas. Actuar con una sola motivación, como Jesús que estaba obsesionado por el reino, por su padre. Una sola motivación. Cuando no hay doblez de intenciones, cuando no haces una cosa buscando otra, sino quieres un solo objetivo, un solo tesoro, y donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. Y saben, todos necesitamos ser purificados. Y Dios nos purifica, es decir, nos parte, y a veces es doloroso. No es la finalidad, pero es el precio del peaje que hay que pagar para llegar a ser discípulos, ser partidos. ¿Y saben por qué nos parte? Por una de estos dos motivos. O porque lo necesitas, o por la grande misión que tiene para ti. María Magdalena necesitaba ser partida. ¿Por qué? Porque su vida de pecado se había hundido en el más hondo y sucio de los fangos. Y por eso necesitó ser partida. Moisés, Pablo de Tarso, no vivían en una situación tan dramática como la de María Magdalena, pero, pero tenían una gran demisión, y por la gran demisión que tenían, necesitaron ser partidos. Resumo. Por dos cosas te purifica Dios. O por la gran demisión, te purifica primero, por la situación de pecado, que tiene que ser transformada, o por la gran demisión que tienes. Y yo te pregunto, ¿por cuál de estas dos te está purificando Dios? A veces se da que por las dos también, claro, las dos juntas. Pero, es necesario, y tanto más grande sea la misión que Dios te tiene, más te va a purificar. Lo digo con el ejemplo, más te va a partir. Más te va a partir. Y te purifica con diversos medios. Voy a enumerar solamente dos, tres, por cuestión del tiempo. Con la persecución. Cuando los demás te persiguen por tu lealtad, por tu fidelidad al Evangelio, por defender la vida, por ser honesto, por ser congruente con el Evangelio, los demás se burlan de ti. Los demás te persiguen. Y te quitan el trabajo porque no consientes con una injusticia del jefe. Y te critican por no ser como los demás. Y te critican porque defiendes la vida en el santuario más hermoso, que es el vientre materno. Y te persiguen. Segunda forma como Dios te purifica. La persecución de los buenos. Repito. La purifica, la persecución de los buenos. Ya hablé de la persecución del mundo. Y está prometido en el Evangelio. Me han perseguido a mí, dice Jesús. Jesús también los van a perseguir a ustedes. Pero ¿saben ustedes quiénes fueron los que mataron a Jesús? No fueron los pecadores. Fueron la gente buena. La gente santa. La gente cumplidora de la ley como los escribas y fariseos. Los sumos sacerdotes del templo de Jerusalén. Y el discípulo de Jesús también va a ser perseguido. Y va a ser perseguido por los buenos. Por los que hacen oración. Por los que llevan medallas. Por los que creen hacer un acto para la gloria de Dios. Acabando con tu prestigio, con tu persona y con tu ministerio. Y el discípulo va a tener que pasar por la persecución del mundo. Y por la persecución de los buenos. Que a veces es más cruel y más dolorosa. Pero más necesaria. ¿Por qué? Porque entonces se purifica el por qué está siguiendo a Jesús. Hay gente que cuando es criticada y perseguida dejan todo. ¿Por qué? Porque querían estar bien. Y ahora que no están bien, lo dejan. Pero si tú a pesar de la persecución del mundo, la persecución de los buenos, sigues adelante. Es que sigues al Señor. Y no buscas tu propio beneficio. Tu propia comunidad, comodidad. Tercero. Tercera forma como Dios nos purifica. El fracaso. Dios no quiere que fracasemos. No. Es más, nos dijo que haríamos cosas mayores que Jesús. Pero algunas veces permite la caída. Algunas veces permite una pausa. A veces fallan todos los recursos humanos. ¿Para qué? Para que no trabajes por el éxito. Si no trabajes por el reino. ¿Cuántas veces, si lo digo por mí mismo, yo he trabajado hasta por un aplauso? Y si no hay aplausos, a veces no me siento bien. ¿Cuánta gente trabaja para tener éxito, para subir en un escalajón jerárquico. Y si no hay éxito, dejan todo. Están trabajando por el éxito. Están trabajando por el éxito. No están trabajando por el Señor. Por eso, bendito fracaso, cuando toca la puerta de nuestro corazón, porque me permite decirle, Señor, no trabajo por los frutos. Trabajo por ti. Y aunque, como dice el profeta, la higuera no diera a sus hijos, aunque no hubiera ganado mayor o menor en el establo, yo, Señor, te voy a alabar, te voy a bendecir. Porque no te alabo por lo que tú me das, sino por lo que tú eres. Bendito fracaso, cuando nos permite purificar nuestras intenciones. Lo voy a decir. Dios es tan grande, tan maravilloso. Que se sirve de todo. Aún de lo peor que hay en este mundo que se llama pecado. Y cuando te ves sorprendido por el pecado, tal vez vas a ser más humilde. Y no vas a tener tu confianza en ti, y tampoco vas a juzgar a los demás, porque tú también eres frágil, débil. Y has sido sorprendido por el pecado. Y el pecado te hace más humilde y dependiente de Dios. David componía salmos, tenía orquesta, tenía los reflectores encima de él, vestía con toda su realeza cuando iba a cantar los salmos a la tienda de la reunión. Pero un día cayó en el pecado con Betsabe. Y una vez llamado por Dios a través del profeta Natán, se quitó su corona, su cetro, se vistió de saco y ceniza, estaba descalzo. Y con un corazón contrito y humillado, misericordia, Dios mío, segundo amor, borra mi delito. Mira, Señor, que en la culpa nací, pecador, me concibió mi madre. Lávame a fondo, purifícame, Señor. Sin música, sin arpa, sin reflectores. ¿Por qué? Porque había experimentado su debilidad. Con razón, decía San Pablo, después San Agustín añadió otra frase, todo sirve para bien de los que aman a Dios. San Pablo dice esto en Romanos 8, 28. Para los que aman a Dios, todo concurre para su bien. Y San Agustín añadió una frase más, diciendo, incluso el pecado. Incluso el pecado. Después un padre jesuita, Teilhard de Chardin, aumentó otra frase muy bella también, con tal de que lo lloremos. Voy a decir la frase completa. Todo sirve para bien de los que aman a Dios. Incluso el pecado. Con tal de que lo lloremos. No porque el pecado sea bueno, no. Sino porque me permite experimentar mi debilidad, fragilidad y depender de Dios. No querer cobrarle mis obras buenas y que me pague lo que he hecho por él. Sino decir, Señor, solo dependo de tu misericordia. Y entonces, con un corazón contrito, humillado, pobre, que reconoce la necesidad de Dios, se acerca a Dios para recibir su misericordia. Dios es tan maravilloso, tan poderoso, que sabe reciclar aún nuestro pecado. Y haciendo como eco a aquella frase de la liturgia pascual, oh, Félix Culpa, oh, bienaventurado pecado, yo podría decir también, bienaventurado pecado que me hizo humilde, que me llevó a la conversión, que yo no puedo, pero que Dios puede en mí lo que yo no puedo. Es decir, en esta etapa, el Señor nos purifica, nos parte de muchas formas. ¿Para qué? Para podernos ir transformando a la imagen de Cristo Jesús, el Señor, el Maestro. Siguiente punto, toma el pan, lo bendice, lo parte y lo reparte. Lo voy a poner aquí en cuatro puntos cardinales. Lo reparto. El discípulo es para ser repartido, sí, comienza a los pies del Maestro, sí, se va a la choza para poder afilar el hacha, pero después tiene que seguir el camino y ser evangelizador y hacer lo que su Maestro hizo. Porque si el discípulo es como el Maestro, también hace lo que el Maestro. Por eso somos repartidos. Repartidos, si partido significa la purificación, repartidos significa la misión. El discípulo tiene una misión. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos míos a todas las gentes. Vayan y anuncien la buena nueva y serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaría, hasta Quebec. Serán mis testigos. Somos repartidos, pero curiosamente, vean, tanto más partido, más repartido. Bendita partida. Cuando Dios te parte, te la parte, decimos en México, irónicamente. Cuando Dios te parte, porque tanto más me parte, tanto más me reparte. Y voy a alcanzar para más. ¿Para cuánto se alcanza este pedazo de pan si no se parte, si no se reparte? Para una sola persona. Pero ya alcanzó para dos, ya alcanzó para tres, para cuatro, para seis, para ocho. ¿Por qué? Porque es partido y repartido. Y tu misión no tiene límites. Repito, tu misión no tiene límites. Estás llamado a ir hasta los confines de la tierra. Allí donde el evangelio no ha llegado, y no me refiero a ir a las antípodas de tu país de origen, me refiero a llevar el evangelio a tu trabajo, a tu casa, a tu familia, a tu suegra. Allí donde el evangelio no ha llegado, allí estamos llamados a llevar el evangelio. Pero para eso, hemos sido partidos y repartidos. Y entonces, cuando ese pan está partido, ¡qué hermoso! Cuando ese pan está partido, no cuando estaba así, no. Ahora que está partido, ahora que está repartido, Jesús dice, ¡esto es mi cuerpo! ¿Qué dice Jesús? ¿En español? Esto. ¿En francés? C'est-ce que es mon corps. ¿En inglés? Esto es mi cuerpo. ¿Qué es esto? Tú, discípulo. Tú que estabas en las manos de Jesús, tú que fuiste bendecido, tú que fuiste partido, tú que fuiste repartido, tú eres el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque ser discípulo es ser otro Cristo. Dice Jesús en el evangelio de San Mateo, le basta al discípulo ser como su maestro. Es decir, un discípulo es el que es como su maestro. El que piensa como su maestro. El que tiene los mismos sentimientos que su maestro. El que tiene los mismos objetivos. El que tiene las mismas estrategias que su maestro. Eso es ser un discípulo de Jesús. Cuando Jesús puede decir, este es mi cuerpo. Sin embargo, no lo dice en singular en este, sino dice esto. ¿Por qué? Porque el discipulado solo se vive en comunidad. Solo los panes partidos y repartidos, pero unidos, son discípulos de Cristo Jesús. Resumo, ¿qué cosa es ser discípulo? Ser discípulo de Jesús es ser otro Jesús. Piensa, reza, perdona, vive, muere como Jesús, dando su vida por los demás. No lo voy a preguntar, pero lo dejo como inquietud. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay aquí? ¿Cuántos de ustedes se parecen a Jesús? Jesús dijo, quien me ve a mí, ve a mi padre. Y quien te ve a ti, ve a Jesús. ¿Está Jesús en tu fábrica, en tu trabajo, en tu oficina, en tu familia, en tu casa? ¿Está Jesús? ¿Eres presencia de Jesús allí? Esto es mi cuerpo. Llegar a ser cuerpo de Cristo. Un cuerpo con diversidad de carismas y de ministerios, pero unidos con una fe. Con un solo espíritu, con un solo Dios y Padre, con un solo Señor, Jesucristo. Diferentes, sí, pero unidos por un mismo espíritu, por un mismo objetivo, con una sola misión, que Cristo sea conocido, amado, servido en este mundo. Apasionados por el Señor Jesús, que Él, como dijo San Pablo, Él es mi vida. Mi vida es Cristo. Mi vida es Cristo. Y ya no vivo yo, es Él, el que vive en mí. Esto es el discipulado. Por eso, en esta etapa, y ya no sé cuántas, llevamos cinco, en esta etapa, somos transformados en el cuerpo de Cristo. Pero no de forma individual, sino comunidad, como iglesia. Y luego viene la otra, que no sé si les va a gustar. Ya te tomó en sus manos, ya te bendijo, ya te partió, ya te repartió, ya dijo, esto es mi cuerpo. Ahora, coman todos de Él. El discípulo es para ser comido. Y en la etapa del discipulado, llegará el día en que eres comido. Y desapareces tú, para darte a los demás. Y lo que importa no es ni siquiera tu propia identidad, sino que tu propia identidad es precisamente tu misión, ser comido. Para eso es el discípulo. Para ser comido por los demás. Así como este pan. Perdón. Este pan. Es para ser comido. Tú, discípulo, pan en las manos de Jesús, eres para ser comido. Y esa es tu alegría. Esa es tu felicidad. Como la de Juan Bautista. Desaparecer tú para que aparezca Cristo y aparezca Cristo en los demás. Y les puedes decir, cómanme. Cómanme. Si tú ya llegaste a ese momento en el que dices, cómanme. Estás a punto de recibir el diploma del discipulado. Pero, ¿qué van a comer de ti? Y yo pienso, ¿qué les damos de comer a los nuestros? ¿Qué le doy de comer a mi familia? ¿Qué le doy de comer a mi parroquia? ¿Qué le doy de comer a mis fieles? ¿Qué le doy de comer a la comunidad? ¿Mis amarguras? ¿Mis divisiones? ¿Mis tristezas? ¿Mis angustias? ¿Mi dolor? En México, tenemos los nopales. Que es un cactus muy, muy espinoso. ¿Cuántas veces hemos sido cactus? Nopal espinoso. Que cuando los otros nos comen, se espinan. Y se quedan llenos de heridas. Que sangran. ¿Qué estás dando de comer a los demás? ¿Cómo te estás dando de comer a los demás? Quieras que no, los demás te comen. Quieras que no, los demás te comen. ¿Pero qué comen? ¿A qué sabes? ¿A nopal mexicano? ¿O a cuerpo de Cristo? Coman todos de él. Y después, séptimo, hagan esto en memoria mía. Hagan esto en memoria mía. ¿Repetimos? Lo que yo hice con ustedes, háganlo ustedes con los demás. Yo le lavé los pies a ustedes, lávense los pies los unos a los otros. Yo los formé y los transformé en discípulos míos. Vayan y hagan discípulos míos a todas las gentes. Y todos nosotros, los discípulos, los que ya sean o seamos discípulos, estamos llamados a ser discípulos. Claro, ya lo dije, pero lo repito, tú no puedes formar discípulos si antes no eres discípulo. Y el verdadero discípulo no es aquel que se queda solamente a los pies del maestro. Es el que se levanta, se reparte y se da a los demás y termina siendo otros discípulos. Digo esto para todos aquellos que tienen un trabajo pastoral en la iglesia. Al final de la vida no te dan a preguntar cuántas iglesias construiste. ¿Cuántos retiros diste en cuántos países o cuántos libros escribiste? ¿Qué diplomas tienes o qué títulos eclesiásticos lograste? No te van a preguntar eso. Te van a preguntar, ¿cuántos discípulos míos hiciste? ¿Cuántos? ¿Cuál fue el último discípulo que tú hiciste de Jesús? ¿Seguidor de Jesús? No seguidor de ti, ni de tu comunidad. Lo digo porque ya lo saben ustedes. No digo nombres, pero ustedes se los imaginan. Hay muchas comunidades, hasta parroquias o grupos apostólicos, que hacen a los demás seguidores del grupo. Seguidores del movimiento y no seguidores de Jesús. Y en ese grupo se habla más del grupo, del movimiento, de la comunidad, que de Jesús. Y la gente se siente orgullosa o la hacen sentir orgullosa, a veces hasta vanidosa, por pertenecer a esta comunidad, a este movimiento. No, no se trata de hacer seguidores nuestros, sino hacer seguidores de Cristo Jesús. Un día, a mi esposa le dijeron, porque mi ministerio y mi trabajo es en todo el mundo, por todas partes, de muchas formas, ya muchos años. Y una persona le decía, ay, tú que vas siempre tan cerquita de Pepe, así me llaman a mí, Pepe Prado, y que estás siempre siguiendo a Pepe tan cerca. Mira, mi esposa respondió, no, yo no sigo a Pepe Prado, yo sigo a quien Pepe Prado está siguiendo. La gente está siguiendo a tu comunidad, tu grupo apostólico, o está siguiendo a Jesús. Pero para eso, tienes que estar enamorado de Jesucristo. Enamorado de Jesucristo. Que tu vida sea Cristo Jesús, y no quieras saber otra cosa que a Jesús, y estés fascinado por Él. Y Él llene tanto tu vida que quieres que llene la de los demás. Hay una misionera colombiana que, cada vez que nos vemos en un congreso, cada tres, cuatro años, se acerca y me pregunta, Su merced, usted sigue enamorado, su merced, está enamorado todavía de Jesucristo. Nos vemos cuatro o cinco años después. Su merced, sigue enamorado de Jesucristo. Un día yo estaba en Houston tratando de hacer una llamada telefónica, y no podía por la cuestión del idioma, y duré varios minutos en el teléfono, intentando marcar, y alguien me tocó el hombro. Yo dije, es una persona que quiere usar el teléfono, porque yo ya tengo mucho tiempo aquí. Y entonces me volteo, y me pone la mano aquí, y me dice, su merced, sigue enamorado de Jesucristo. Era Blanca Ruiz, una misionera colombiana. Su merced, ¿sigue enamorado de Jesucristo? ¿De veras Cristo Jesús es tu vida? ¿O tus propios intereses, ventajas por seguir a Cristo? Por eso, cuando se pierden las ventajas por seguir a Jesucristo, y no lo seguimos más que porque sólo Él tiene palabras de vida eterna, estamos a un paso de llegar a ser discípulos. Cuando lo sigues por Él, porque no puedes vivir sin Él. No es fácil a veces seguir a Jesús. Pero es mucho más difícil no seguirlo. Es mucho más difícil dejarlo. Mucho, mucho más. Pero ni siquiera por eso lo sigo. Lo sigo por Él. Porque sólo tú tienes palabras de vida eterna. Porque me amó y se entregó por mí, decía Paulo de Tarso. Por eso lo sigo. Porque tuve un encuentro personal con Él en Damasco, y no puedo dejar de hablar de lo que he visto y oído y experimentado. Porque quiero que los demás vivan lo que yo he vivido y experimentado. Por eso, hagan esto en memoria mía. Hagan discípulos, formen discípulos. Esta es la gran comisión. La gran comisión que muchas veces se ha transformado en la gran omisión de nosotros. Bendita conferencia de Aparecida que ha hecho despertar un tema que estaba dormido, paralizado en la iglesia católica, el discipulado. Y nos ha hablado que somos discípulos y misioneros. No misioneros y discípulos, no. Primero discípulos y después misioneros. Bendita acción del Espíritu Santo en los obispos de América Latina, del Caribe, que ha comenzado a ser sensible a esta dimensión del discipulado. ¿Y sabes una cosa? Si a mí me preguntaran, dime una cosa que quisieras en la vida, solo una, yo respondería, lo único que quiero es ser discípulo de Jesús. lo único que quiero es ser discípulo de Jesús y entrar en ese proceso de formación, transformación para poder vivir como discípulo de Jesús. poder vivir, poder vivir, pensar, sentir, amar, perdonar, orar, predicar y morir como Jesús. es lo único que vale la pena. Y tu alegría profunda será cuando tú formes a otros. cuando como Andrés y voy a terminar con el ejemplo de Andrés porque es muy bello porque la escuela de evangelización que fundamos y que está trabajando ya en sesenta y un países con más de dos mil escuelas de evangelización se llama San Andrés. ¿Por qué? Porque Andrés fue aquel que fue a buscar a su hermano Simón y lo llevó a Jesús. ¿Cuántos Simones has buscado para llevarlos a Jesús? Y Andrés después va bajando en la categoría de las listas de los apóstoles si nosotros las tomamos cronológicamente el Mateo está en el segundo lugar después en Lucas va bajando al tercero en los hechos de los apóstoles ya va hasta el final. ¿Por qué? Porque lo que importaba era su hermano Simón Pedro. Un discípulo es aquel que trae a Jesús otros discípulos pero la alegría de Andrés era yo traje a Pedro que sirve a Jesús más que yo que predica a Jesús mejor que yo que ama a Jesús más que yo mismo y el día de Pentecostés cuando Simón Pedro se levantó tomó la palabra en la plaza de Jerusalén y se convirtieron tres mil almas ¿dónde estaba Andrés? Andrés estaba atrás de la cortina y ¿sabes qué decía Andrés? A ese lo traje yo a ese lo traje yo y la alegría de Andrés era que Pedro fuera mejor predicador apóstol que el mismo y esta es la alegría de un verdadero discípulo que ha hecho colaborado para que otros sirvan prediquen hasta amen a Jesús más y mejor que el mismo llevo ya más de treinta años llevo treinta años ya en esta experiencia de la escuela San Andrés y te digo he encontrado muchos Simones Pedro y mi verdadera alegría es cuando ellos predican más cuando ellos van a donde yo no voy cuando ellos reciben este como la la alegría de ver conversiones en el mundo cuando ellos son bien recibidos y vueltos a invitar y llegan a donde yo no llego yo sé que yo soy pecador pero un pecado no he cometido el día de hoy hasta el día de hoy tener envidia de otro que evangelice mejor que yo sobre todo si ha salido de las escuelas de evangelización yo me enorgullozco y digo a ese lo traje yo a ese lo formé yo y esa esa es mi alegría conclusión hermanos aquí está el itinerario del discipulado en la fracción del pan cuando Jesús toma el pan en sus manos lo bendice lo parte lo reparte esto es mi cuerpo coman todos de él hagan esto en memoria mía la eucaristía es así el itinerario del discipulado el discípulo es aquel que se hace eucaristía y recorre todos estos siete pasos para poder decir un día ya no vivo yo es Cristo quien vive en mí el discípulo cierra en sus ojos un momento se ha ido a su cabaña para afilar el hacha y su hacha es afilada con la palabra de Dios se sienta a los pies de su maestro no se va a descansar no trabaja sin descanso no se va a afilar su hacha para poder seguir en el apostolado vamos a decirle a Jesús que queremos ser pan en sus manos que queremos ser partidos no importa que duela repartidos que queremos ser transformados en él aún ser comidos por los demás y después hacer lo que él ha hecho formar discípulos que nos enamore el Espíritu Santo de Jesús que Jesús sea nuestra vida nuestra pasión nuestra obsesión nuestro corazón que Jesús llene todas nuestra mente afectos intereses objetivos que Jesús llene todo nuestro corazón con todo amor y que un día ya no viva yo sino que sea Cristo Jesús el que vive en mí gracias Señor por los discípulos que estás haciendo tú eres el maestro Señor afila nuestra hacha Señor con este proceso eucarístico de tomarnos en tus manos bendecirnos partirnos y repartirnos y decir este es mi cuerpo coman todos de él hagan esto en memoria mía amén aplausos